Hola amigos, soy Kypros y hoy vamos a tratar de derrotar a la líder de Ignacio Whitney. Ha llegado el momento de ver qué tan fuertes somos. A ver, estamos entrando con Gnome, recordemos que es el Snowball que habíamos atrapado. Está en nivel 17, nivel 19 la roca que espero nos ayude a vencer al Miltank de Whitney. Helicopter en nivel 17, helicópter la funcionalidad que quiero que tenga aquí es, si es posible que paralice al Miltank de Whitney. Fire, que tiene relativa defensa, podría aguantarle golpes, pero la cuestión es que como es de fuego, el ataque de roca le va a ser súper efectivo y realmente no lo quiero perder. Igual Poison. Y por último Moda, con Moda es que vamos a tratar de empezar la pelea y tratar de acumular buff de ataque y defensa para que cuando salga el Miltank estemos lo suficientemente fuertes como para aguantarle los golpes. Lo único que nos detendría de ganar fácilmente, creo que serían los críticos y la fórmula en la que se efectúan en el juego. Entonces vamos a ir al gimnasio. El gimnasio queda por aquí arriba. Ok, empecemos. Tienes gracia, me gustas, pero no me rendiré de que tiene que ver una cosa con la otra. No entiendo. Ok, Victoria Bella quiere luchar. Victoria Bella. Centres. Ok, nivel 9. Like, nivel 9. Ok, un golpe. Procuremos no perder vidas en este gimnasio por todas las que ya perdimos. Recordemos que tenemos 7 vidas hasta ahora. Por las anteriores pérdidas en el gimnasio de los voladores. Qué salto tan grande, nivel de 9 a 13. What the fuck? Vamos. Nom, 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 nom. Bien. Si se preguntan en dónde está Kalel, Kalel está en la guardería entrenando. Ya después de este gimnasio probablemente lo podamos utilizar. Uff, peligro, 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 peligro. A ver, no. Probablemente lo podamos utilizar. Ya va a ser un lindo y fuerte Gyarados. Golpe de Furia. Fallado, muy bien. Excelente. Víctora B ya ha perdido. Veamos. Ups, ya está. Aquí por favor no. Ya está, bro. Bueno, sí está. Ahí está. Vamos al centro. Y ahora volvamos al norte. Recordemos que el level cape es 20. Vamos a seguir subiendo a nom con las entrenadoras. Haz lo mejor que puedas o acabaré contigo. Samantha Bella envió a Meowth. Nivel 16. What? Ok. Encanto. Just in case. Encanto reduce en... En... Por 2 el ataque de los... De los Pokémon. El ataque físico de los Pokémon. Eso también podríamos utilizar en contra de... Del Milton de Whitney. El problema con el Milton de Whitney realmente es... 1. Que es muy rápido. Me parece que tiene 100 de base de velocidad. Lo cual es bastante. Y 2. Bueno, además de los estados en general que tiene, ¿no? Tiene muy buenos estatus de base. Y 2. Es un ataque desenrollar o rollout en inglés. Que lo que hace es que... Ataca consecutivamente 5 veces. Estáqueando daño. Digamos, el primer... Si conecta el primer ataque, el segundo va a hacer más daño. Y así hasta que llegue a un total de 5. La única forma de detener que se estaquee el daño es de alguna es tratando de interrumpir justamente que siga acumulando los ataques. Y eso lo podemos lograr durmiéndola. El inconveniente está en que si fallamos el dormir, cualquier Pokémon que quede... Digamos, en la serie de golpes que ella va a lanzar, se va a ver perjudicado bastante. Y puede que lo perdamos. Entonces... Hay que tratar de tener mucho cuidado. Que chillada. Ok. Mordisco. Miaus. Uy, uy. Mordisco es tipo oscuro. Ah, cierto, que ya existe este tipo aquí en estas generaciones. Creo que cambia nomás. Vamos, Fire. Mordisco. Samantha Bella ha perdido. Ah, rayas. Ok, vamos a hacer. Pokécenter de nuevo. Somos ya caseritos del Pokécenter, literal. Estaba leyendo y... Parece ser que en los Nuzlocs permiten utilizar los objetos como ataque X, defensa X, etc. Pero como no les he preguntado a ustedes si les parece apropiado usar este tipo de ataques para la dificultad que estamos tratando de vencer. Eh, prefiero no utilizarlos por ahora. Ah, creo que ya hay la vuelta. A ver. What the fuck? Ah, es por aquí, ¿no? A ver. Por acá. Oli. No dejes que te impresionen la belleza de mis Pokémon. Son muy fuertes. Ok. Snowball. Encanto. Y que os diez. Encanto de nuevo. Y que os diez. Muy bien. No sé más. Bien. Ok. Creo que solamente queda esta. Y les prefiero un Pokémon mono o un Pokémon fuerte. Mis Pokémon son monos y fuertes. Hmm. Ok. Paloma chica. Quiero luchar. Paloma chica envió a Jigglypuff. Voy a... Placaje. Bien. Placaje nuevo. Ok. Placaje. Excelente. Jigglypuff. Anulación. Ay, no me jodas, Batman. Bien. Ya está. Intenta aprender lenguetazo. Borras movimientos, ¿no? Es así. Jigglypuff. No. Hmm. Vamos a sacar moda. Canto es... Bastante molesto. Anulación. Nos anulaban. No me lo puedo creer. Bien. El único ataque especial que tenemos. Ok. Uff. Casi. Casi subimos el nivel ya. Entonces... Aquí estamos de nuevo enfrente de la líder de gimnasio. Decidí entrenar un poco más porque me parece poco inteligente de mi parte el enfrentarla sin antes tener por lo menos a cuatro pokémones con nivel 19. Entonces la estrategia que vamos a utilizar con ella va a ser utilizar a la roca. Tratar de acumular la mayoría de cantidad... La mayoría, perdón, de Rizos Defensa. Y esperarlo mejor realmente porque depende mucho de los ataques que le salen a Clash Fairy y Metronomo. Y depende mucho también de si Milton lanza o no un crítico en nuestra victoria. Entonces... Vamos a... Vamos por ella, ¿ok? Hola, soy Blanca. Todos jugaban a Pokémon. Así que yo también. Los Pokémon son muy monos. ¿Quieres luchar? Te lo advierto. Soy muy buena. No utilice Hacks, por favor. Blanca líder envió a Clash Fairy. Adelante la roca. Ok. Rizos Defensa. Luego Fetón. Ok, ya nos ha dado un crítico. Excelente. Tres golpes. Rizos Defensa. Tenemos que acumular tres por lo menos. Uno. Dos. Ok, ok. Me gusta, me gusta. He utilizado todavía Metronomo. Eso es muy bueno. ¿Cuál es el problema con Metronomo? Que pueden salirle golpes... Perdón. Habilidades de un solo golpe. Tipo Guillotina. Taladro, etc. Metronomo es un ataque que es bastante impredecible. Ok. Vamos a empezar con Lanzarrocas. Muy bien. Metronomo. Ok, aquí vamos. Electrocañón. Afortunadamente le salió uno de Trueno. Hola, Bofetón. Vamos. Muy bien. Adiós, Clefé. Ahora, tenemos que rezar porque a Mil-Tank no le salgan críticos. Fallo de desenrollar. Bien. Y empezamos. Ok, empezamos. Uno. Vamos a llevar la cuenta. Ese es el primero que lanza. Dos. Tres. Cuatro. ¡No! ¡What the fuck! Fue un high roll. Ese golpe fue un high roll. ¡Oh, Dios mío! Mil-Tank enemigo debilitado. La roca ganó 856 puntos. La roca subió a nivel 20. Blanca líder ha perdido. ¡Ay! ¡Qué mal! No debería ser así si tú. Te lo digo a ti. ¡Buah! ¡Qué eres cruel! ¿Yo soy cruel? No, tú eres cruel. What the fuck. Oh no, has hecho llorar a Blanca. No te preocupes. Pronto dejarás de llorar. Siempre lloras y pierdes. Y mi medalla. Ajá. A ver si se me olvidara. Toma la medalla planicia. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Guardemos y voy a... Voy a... Voy a creo que editar el... El video un poco y... Y ya nos vemos. Oh my God. Mi corazón. Oh God. Listo amigos. Entonces nos vemos en el próximo... Episodio. Gracias por... Estar al... Gracias por estar al tanto... Y por las sugerencias que siempre me dan. Y ya nos vemos en el próximo... Y ya nos vemos en el próximo... Y ya nos vemos en el próximo...